Muchas gracias a todos, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Y bueno, vamos a empezar ya con la sesión de la tarde con Juan Lupión de The Cocktail, que nos va a hablar sobre Smart Contracts. Así que muchísimas gracias por venir y todo tuyo. Muchas gracias, quería dar las gracias a la organización por la oportunidad de estar aquí, al equipo que está organizando todo esto, que funciona perfectamente, lo que me he encontrado en el equipo, lo que pedí está instalado, muchas gracias. Podéis seguir la presentación en este enlace en directo, lo digo por si hay gente que está tan perjudicada de la vista como yo. Podéis seguirlo en vivo, escaneando este QR o entrando en esta URL. Yo soy Juan Lupión, soy CTO en The Cocktail, y el motivo por el que estoy aquí para hablar de Blockchain, de Smart Contracts, por qué es interesante, es porque en The Cocktail somos una consultora de transformación digital, como todas, y lo que hacemos es combinar el conocimiento de lo que sucede en el mundo del usuario, del consumidor final, con el análisis de ese comportamiento para poder activar el dato que identificas de ese usuario. Y por último, desde la parte de tecnología, implantamos soluciones a nuestros clientes para que ganen más dinero, para que ganen más negocio en digital o en internet, que es lo que se decía antes. El motivo por el cual identificamos a Bitcoin, Blockchain, etc., como muy importante, es porque está teniendo mucho impacto en el usuario. Todo el mundo oye hablar de Bitcoin, todo el mundo oye hablar de criptomonedas. ¿Quiénes de vosotros, atención, pregunta para el público, ¿quiénes de vosotros ha invertido en Bitcoin alguna vez? ¿Tiene impacto? Yo personalmente he descubierto que hay bastante interés porque hay un montón de charlas. Si veis aquí, estas son todas las charlas que he encontrado. Igual ha cambiado algún track, igual ha cambiado algún ponente o alguna historia, pero sí que hay mucho interés. El objetivo con mi charla es presentaros un poco la tecnología, para qué sirve dar unas pinceladas de funcionamiento y espero que os sirva de acicate para ir al resto de charlas, que son muy interesantes. Por cierto, aquí hay otro que ha llamado criptomonedas y más allá, igual que yo. No sé si es que no soy muy original o que las grandes mentes pensamos igual. Entonces, ¿qué es Bitcoin? Vamos a empezar por la base que algunos ya conocen. Es un medio global de pago. Tú puedes pagar, en teoría, con Bitcoin puedes pagar cualquier cosa. Por tanto, representa una forma de transferir valor. En ese sentido, es como una unidad de cuenta. Como cuando, antes de que existiera el euro, algunos no lo conoceréis, existía el EQ, que era lo mismo, era una unidad de cuenta. Tú podías tener balances, hacer contabilidad, etc., basada en EQs, pero tú no podías pagar tus impuestos o cobrar nóminas en EQs. En ese aspecto, el Bitcoin es algo similar al EQ. Además, todos sabemos que es una red peer-to-peer global, con su protocolo de comunicación, etc. Y además, es una fuente inagotable de titulares en prensa, porque subo un montón, bajo un montón. Si me pedís mi opinión, y si no me la saco, que pasa estoy aquí arriba, yo soy muy escéptico con respecto a las criptomonedas. Especialmente soy muy escéptico con respecto a Bitcoin, porque Bitcoin ataca directamente al núcleo de lo que es la sociedad capitalista en la que vivimos, que es la emisión de moneda. Los gobiernos no tienen otro mecanismo que el tipo de cambio que se controla imprimiendo billetes para gestionar la economía. Es la palanca más grande que tienen. No tienen muchos más controles. Si estuvieramos jugando a un videojuego, solamente habría un slider, que sería imprimir o bajar billetes. Si eso se lo quitas a los gobiernos, los gobiernos no gobiernan. Por tanto, lo que sucedería, a mi modo de ver, es que si se impone el pago mediante criptomonedas, por ejemplo con Bitcoin, lo que sucederá es que el gobierno en cuestión, a golpe de decreto ley, dirá que si admites pagos en Bitcoin, te pongo una multa. Hay una visión como muy optimista de que al final si la gente lo usa no se puede impedir, etcétera, etcétera. Bueno, recordad la capa de cookies. Y eso también se ha conseguido a golpe de decreto ley. Entonces, quería empezar por una parte de unos básicos de criptografía, que es lo mínimo que hay que saber para hablar de criptomonedas, de blockchain y cosas de estas. ¿Cuántos de aquí sois ingenieros, informáticos, telecos y cosas de estas? Vale, entonces tampoco vamos a ir muy allá. El clásico de la criptografía consiste en cifrar cosas, guardar cosas para que nadie más las pueda ver. La criptografía más clásica es la criptografía de clave simétrica, que vendría a ser un cerrojo. El cerrojo es la clave, la llave, la llave, la clave. En inglés, key significa lo mismo las dos cosas, en castellano hay que hacer algún que otro cambio de contexto. Pero básicamente, pues tenemos una llave, la compartimos y con esto abrimos y cerramos un cofre. Esta metáfora, por cierto, no es mía. Es de este artículo que es magnífico. Pero aquí hay un problema, que es que una vez que tú copias la llave, no sabes quién la estás usando. Por ejemplo, si tenemos una caja de caudales en un piso compartido y tenemos cuatro compañeros, tenemos la llave. Si alguien se lleva el dinero, no sabemos quién ha sido. No hay forma de saberlo. Sabemos que tenía la llave, pero no sabemos quién era. Este tipo de cifrado no se lleva fácilmente a la distribución, a la no centralización. El que nos sirve es el cifrado de clave pública o cifrado de clave simétrica. Que básicamente lo que consiste es un cerrojo un poco más mágico que tiene tres posiciones. Abierto, cerrado y también cerrado. La historia es que tú tienes dos tipos de clave. Una clave que es privada, la tuya, que gira el cerrojo solo hacia un sentido. Y luego tienes una clave que es pública, que gira el cerrojo en la otra dirección. Este mecanismo mágico se debe a propiedades de números primos, de factorizaciones. En el caso de Bitcoin, escriptografía de curva elíptica. Es un tema que me parece interesante, pero tampoco tienes que saber especialmente cómo funciona y toda la matemática que hay detrás. El caso es que si yo cojo mi clave pública y la publico en Internet, cualquiera de vosotros podría coger esa clave, cifrar un contenido con ella. ¿Veis? Va en este sentido. Y yo con mi clave privada sería el único que la podría ver. La clave privada la debo proteger con mi vida. Es privada. Y por el contrario, yo también podría coger otro mensaje, cifrarlo con mi clave privada y cualquiera que tuviera mi clave pública lo podría ver. Vaya cifrado. Cualquiera que tenga mi clave lo puede ver. Pero aquí lo que me interesaría no sería el cifrado, lo que me interesaría es identificarme yo. Solamente alguien que tenga mi clave privada ha podido cerrar este candado para que tú lo puedas abrir con mi clave pública. Por tanto, aquí estoy estableciendo mi identidad. Es la firma. Y básicamente, todo lo que gira alrededor de blockchain gira alrededor de que tú tienes una clave privada, pública es una clave pública, tu clave pública circula por todo el blockchain, cualquiera la puede ver, y es lo que equivale a tu identidad en el blockchain. Y es el blockchain lo que sirve para sustentar Bitcoin y es la joya de la corona. Es lo que hace que no exista la necesidad de tener una autoridad central que diga quién tiene el dinero y si tiene saldo suficiente en Bitcoins para mover una transacción de un sitio a otro. Que, dicho de otra forma, un poco más rimbomante, es la innovación que permite a Bitcoin resolver el problema del doble gasto. ¿Por qué lo resuelve? Ahora lo vamos a ver. Esto es un blockchain en Bitcoin, donde lo que tenemos son un montón de usuarios que van emitiendo transacciones. Supongamos que se están tomando cafés. Entonces, pues, pagan, hacen movimientos, hacen transferencias, y lo que tenemos es un montón de mineros que se dedican a coger esas transferencias, coger unas cuantas, unas cuantas transacciones, las empaquetan, le ponen un enlace al nodo anterior que se hubiera creado en la última operación de minado, y tienen que averiguar un problema matemático. Que el problema viene a ser suficientemente complejo como para que solo lo pueda resolver a base de prueba y error. Entonces, estos señales están continuamente quemando CPU, quemando CPU, etc., hasta que dan con una solución. Como el problema es suficientemente complejo, el minado del bloque tarda de orden de minutos, de 10, 15, 20 minutos, y eso es lo que hace que es muy difícil que dos mineros ven con un conjunto de transacciones válidas que puedan enganchar al blockchain anterior. Es seguro porque se considera que el estado del blockchain viene representado por la secuencia más larga de la cadena de bloques. Esto quiere decir que, como cuesta mucho trabajo minar bloques, en primer lugar va a ser complicado que se generen dos bloques candidatos a la vez, y si sucediera, según esos bloques se propagaran por la red de nodos, el mayor número de mineros que aceptaran una de las versiones de la cadena y se pusieran a minar sobre eso, sería lo que determinaría la realidad del blockchain, la realidad del bitcoin en este caso. Si yo quise ir a hacer trampa, tendría que superar a la mayoría de nodos que están operando en la red. Tendría que tener más CPU que todos los mineros que están en granjas de minado de China o de no sé dónde, con miles y miles de tarjetas gráficas, etc. Ya no es posible trampear bitcoin. Ya no es posible que alguien genere una transacción y antes de que se mine el siguiente bloque, inyecte una que no tuviera que ver con el estado de realidad que ha declarado precisamente en el minado anterior. Hacemos un inciso y hablamos del señor Nick Sabo, que mucha gente piensa que es candidato a ser Satoshi Nakamoto, Satoshi Nakamoto no, Satoshi, que es el señor que inventó bitcoin. Él es un teórico del mundo de lo legal y de la criptografía, y definió un contrato inteligente como un conjunto de promesas declaradas de forma digital, es decir, estar en código, y todos aquellos protocolos que hacen que las partes cumplan y verifiquen el cumplimiento de ese acuerdo. Es decir, llegamos a un acuerdo, tú quieres hacerlo conmigo, yo quiero hacerlo contigo, lo firmamos, utilizando técnicas de cifrado del estilo de la que hemos inventado antes, y necesitamos un mecanismo que todo eso lo orqueste en el entorno de lo digital. Que además tiene que tener los mismos requerimientos que un contrato legal habitual. Tiene que ser observable, si yo firmo un contrato, yo tengo que ver a qué te estás comprometido tú, la otra parte de ese contrato, tiene que ser verificable, en el sentido de que yo tengo que tener visibilidad de si tú has cumplido con tu parte del compromiso. Solo entre las partes, la parte contratante de la primera parte, que quiere decir que si tú y yo firmamos un contrato, eso no puede impactar a cualquier otro, que parece obvio, pero resulta que no es así. Y por último, tiene que ser aplicable, es decir, en un momento dado, yo puedo reclamar ese contrato y comprobar que efectivamente se ha verificado. Si nos vamos otra vez a Bitcoin, cada una de esas transacciones que veíamos antes, que era, yo tengo este saldo de Bitcoin y se lo paso a esta otra persona, identificada por su clave pública, etc. Todo eso se codifica en el blockchain de Bitcoin de esta forma, con estos códigos de operación. Que vienen a ser, básicamente como un lenguaje de calculadora programable de los años 80. Lo que decimos, es que cada una de estas transacciones, cuando se minan, modifican un estado global del blockchain, del blockchain de Bitcoin en este caso. Es decir, si toda esta secuencia de instrucciones, de transacciones que ya están minadas, representan un estado de las cuentas, un estado de la realidad, que además está distribuido, porque está cargado en todos los nodos, en cualquier nodo que se conecte a la red Bitcoin, puede descargar esto y saber que el usuario identificado por la clave pública A tenía tantos Bitcoins, el B, el C, etc. Si se mina el siguiente bloque, la estructura de datos de Bitcoin que subyace detrás, que es el blockchain, determina un nuevo estado. Y lo que manda es el bloque más largo, por tanto, no hay conflicto, este ya no es el estado de la realidad, esto deja de existir, y el siguiente estado de la verdad es este. Y visto de esta forma, Bitcoin es como una gran computadora. Está continuamente recibiendo transacciones de usuarios, está calculando hashes, están metiendo transacciones en una gran base de datos global y por ahí van los tiros. En Ethereum lo que se planteaban era poder tener transacciones en un blockchain que no fueran únicas exclusivamente traspasos de monedas de una cuenta a otra, que básicamente, aquí estoy exagerando bastante, básicamente es lo que hace Bitcoin. si tuviéramos la posibilidad de poner un sistema de computación Turing completo, sois informáticos de aquí, algunos supongo, la mayoría, o algunos cuantos, Turing completo quiere decir que tienes un lenguaje rico para expresar condicionales, saltos, etcétera. Si pudiera implementar transacciones de este estilo en un blockchain, tendría una plataforma donde podría implementar contratos inteligentes. Y por tanto, si en el blockchain de Bitcoin teníamos transacciones de carácter económico, que los mineros estaban mirando aquí continuamente, yo muevo dinero de un lado a otro, así, muy simplificado, en el blockchain de Ethereum lo que tendríamos serían algunas transacciones que son movimiento de la moneda, en Ethereum todos sabemos que hay una moneda que es el Ether, que es la moneda que está soportada en el blockchain público de Ethereum, ¿de acuerdo? Pero también tenemos transacciones que crean contratos. Y esos contratos adquieren una dirección y pueden ser invocados también desde transacciones. Y estos contratos contienen código que generará también transacciones de cambio en el blockchain de Ethereum. Por tanto, lo que tenemos es un sistema de computación de carácter general. Si Bitcoin es una calculadora, Ethereum es el iPhone. Además, está muy chulo poner aquí el iPhone porque en este marco incomparable uno parece Steve Jobs. Pero básicamente, Bitcoin es una plataforma de función fija, sirve para hacer una cosa, más o menos bien, con todos los peros que le queramos poner. Ethereum es otra cosa. Ethereum puede hacer lo que hace Bitcoin y puede hacer un montón más de cosas. Y la idea de la charla es que vamos qué tipo de cosas se pueden hacer. No puedo dejar de rendir homenaje a Alan Turing, que básicamente era un estudioso de la computabilidad. Estaba obsesionado con qué cosas se pueden programar, qué cosas no. Y es lo que decía, aparte de ganar la guerra mundial y cosas de estas, él estudió el problema de qué funciones son computables y cuáles no. Y uno de los teoremas a los que llegó es que es imposible analizar código de antemano y saber el comportamiento de ese código. Sus teoremas lo usaban en la parada o no de si tu CPU se iba a quedar buclada para siempre o si iba a parar, pero en realidad eso lo que te dice es que tú no puedes hacer un programa que analice otro programa. Es imposible. Eso, en el caso de Ethereum, sería un problema. Si tenemos la posibilidad de escribir en un lenguaje Turing completo con sus ifs, sus condiciones, sus subroutinas, sus variables, etcétera, un lenguaje que es como Havascript, ahora lo vais a ver. Si tenemos posibilidad de escribir código de ese estilo, alguien se podría equivocar y, por ejemplo, poner un bucle infinito. Si pones un bucle infinito, cuando el minero fuera a ejecutar la transacción relacionada con la ejecución de ese código, se quedaría en un bucle infinito y, por tanto, nunca acabaría. Sería equivalente a hacer un ataque de denegación de servicio. Eso puede ser malicioso o puede ser simplemente que alguien se ha equivocado. El que no se haya olvidado incrementar un contador que levante la mano. Entonces, en Ethereum, lo que se inventaron fue el concepto de gas, que básicamente viene a suponer el coste de computación del código que tú has subido al blockchain. cuando quieras comprobar la ejecución del estado de un contrato, cuando quieras activar un contrato, cuando quieras ejecutar código en general, tú tienes que hacer un cálculo de cuántas instrucciones vas a ejecutar y eso supone un gasto en gas. Gas vendría a ser como la materia prima, el petróleo de esta gran máquina de computación y el gas lo consigues pagando en Ether. Por eso tiene sentido que haya una moneda como Bitcoin porque es con lo que tú pagas la gasolina con la que se van a ejecutar tus algoritmos. Y a mi modo de ver, esta es una diferencia fundamental entre Bitcoin y Ethereum. Bitcoin no deja de ser anotaciones en una tabla contable, que eso vendría a ser Ether, pero el hecho de que Ether se puede utilizar para algo útil lo convierte en materia prima, lo convierte en algo que puede generar valor por sí mismo más allá de las oscilaciones y las fluctuaciones del mercado de corte más o menos especulativo. Por ejemplo, algunos costes de Ether, pues mira, sumar un par de números son, vale tres gas, un gas es una milmillonésima de Ether, o sea que son peanuts, pero cuando comenzamos a ejecutar muchas operaciones aquello se empieza a encarecer. Por ejemplo, dos millones de números sumarlos sale por 27 pavos. Si almacenas un megabyte pues vale cinco mil dólares, pero son unos cinco mil dólares muy bien empleados porque ese almacenamiento se ha almacenado en el blockchain de Ethereum y está disponible siempre y cuando hayan o dos conectados a la red de Ethereum. Por tanto, estos smart contracts en Ethereum serán fragmentos de código que reciben una dirección pública y por tanto cualquier participante de la red los va a poder ir invocando. Se ejecuta el contrato en varias fases. Cuando alguien lo da de alta, es decir, tú generas una transacción que consiste en presentar el contrato ante los mineros para que lo inyecten en el blockchain y por otro lado se ejecuta cuando otro nodo invoca algunos de los términos o de las cláusulas de ese contrato que ahora lo vais a ver básicamente son son funciones, son métodos. No tiene mucha más ciencia. Vamos a ver un contrato que tiene este aspecto. No sé si se ve bien, yo desde luego no lo veo muy allá, pero básicamente aquí lo que tenemos pues son es así se declara un contrato que viene a ser como la definición de una clase en Java o en C++ tienes una serie de variables, el contrato tiene su almacenamiento local. Si tú vas almacenando datos en estas variables, una de ellas es una dirección pública, si vas almacenando en este contrato lo vas almacenando directamente en el blockchain de Ethereum. Queda persistido, queda redundado, etc. En este caso yo me he inventado las loopy coins que vienen a ser una movida como no llega a ser una moneda, pero si vosotros me dais 10 euros yo os doy luego dentro de un rato 10 loopy coins, quién sabe, y bueno, está fenomenal, es maravilloso. Esto es un estilo de lo que han hecho ahora en Venezuela con los Petros. Básicamente lo que voy a tener aquí es un propietario del contrato que es el emisor de la moneda, soy yo, cuando yo genere este contrato esta dirección será la mía y luego tengo aquí una lista de usuarios y un balance que básicamente será cuántos loopy coins tiene cada usuario a los que yo les he cedido moneda y la moneda se la cedo con esta función que, joder, yo realmente no lo veo. ¿Se ve bien? Joder, estoy fatal. La función mint que viene a ser, que viene a significar en inglés acuñar, es decir, cada vez que se invoca la función mint alguien acaba con más loopy coins pero aquí tengo la excepción de que esta función solo la puede invocar el dueño del contrato o sea yo, es decir, otra persona si invoca esta parte del contrato no puede andar generando monedas porque yo controlo mi emisión de loopy coins. Y por otro lado tengo la función de enviar que básicamente esta sí, ya el que tenga loopy coins puede dedicarse a moverla entre diferentes usuarios siempre y cuando el balance sea positivo siempre que tengan más dinero del que le van a transferir a otra persona. Este lenguaje de programación se llama Solidity se me ha olvidado decirlo y esto de Pragma quiere decir que aquí en el código indicamos con qué versión del lenguaje se ha programado este script o este contrato. A mí esto me suena un poco a cuerno quemado porque lo que viene a suponer esto hace ya mucho tiempo que no lo veo pero básicamente esto quiere decir que el lenguaje está cambiando muchísimo. O sea, igual dentro de no sé cuántos meses aparece una versión incompatible y hay que andar viendo con qué versión del compilador compila no sé qué código. Y ahora viene el momento de la demo el momento de la verdad que espero que funcione. Para los requerimientos espero que no os perdáis mucho con una consola de Linux. Aquí lo que hay que hacer es instalarse si usáis Debian, Ubuntu, etcétera el paquete de Ethereum te instala Solidity y un nodo. Geth es un nodo de Ethereum y lo puedes configurar para que esté escuchando otros nodos para que mine transacciones, etcétera. Y además tiene una consola que es con la que vamos a interactuar ahora. Y lo que vamos a montar va a ser un blockchain de pobres. Como no tengo Docker no tengo tampoco capacidad de hacer muchas cosas me he montado un servidor en la nube y lo que vamos a ver es vamos a instalar dos nodos de Ethereum uno lo vamos a dedicar a minar bloques en otro vamos a crear dos usuarios uno de ellos que seré yo o me representará a mí en este caso va a dar de alto el contrato lo va a invocar y le va a pasar Loopy Coins al segundo usuario y ellos van a empezar a minar bloques. Este es el objetivo de la demo que no sé si va a funcionar pero bueno vamos a ver no se ve muy bien porque aquí abajo tenía que salir esto de un color diferente a la que tengo activa aquí vais a tener que fijaros en el color del asterisco así que vamos a empezar empezamos cambio terminal me voy al nodo uno y voy a crear mi nodo ¿de acuerdo? antes de crear el nodo lo que voy a hacer es crear las identidades de estas dos personas y ahora vais a ver por qué tengo que poner data dir porque como voy a estar ejecutando varias instancias de get en la misma máquina todas intentarían escribir en la home del usuario con el que estoy logado y por tanto tendrían conflictos así que lo que voy a decirle a cada nodo es que en una subcarpeta data de esta misma ruta guarden todas sus historietas ¿vale? y aquí estoy creando un par de claves y get me está diciendo oye ponle una clave a tu clave privada ¿esto qué es? pues esto quiere decir si alguno de los os habéis conectado con servidores a servidores SSH por terminal etcétera esto quiere decir que tu clave privada es privada pero por si acaso cifrala en este caso la vas a cifrar con una clave simétrica como yo me fío de mí mismo y tampoco va a pasar nada pues no voy a poner ninguna frase ¿vale? aquí tengo una cuenta y aquí tengo la otra ¿vale? clave pública y clave pública y estas son las direcciones de los dos usuarios que acabo de crear ahora voy a crear el blockchain que lo voy a hacer vamos a ver haciendo el truco ahora me en truco vamos a ver viene a ser cojo esto lo copio vamos a ver ¿lo copiado o no lo he copiado? sí vamos a ver esto es la definición del primer bloque de un blockchain se llama el bloque genesis y se edita en json en este caso ¿cómo se inserta aquí? así ¿vale? ¡uh! vaya hombre maldito bi vale voy a borrar esta y es que soy de max vale estoy insertando aquí vale pues con esto lo que he hecho lo que pretendo hacer es crear mi primer bloque de un blockchain con una serie de parámetros el más importante de los cuales es la dificultad del minado esto es lo que hace es poner más o menos difícil el listón de este problema criptográfico que tienen resolver los mineros y esto lo hago para que cuando ponga ahora un minero a minar transacciones lo podamos ver más o menos en tiempo real y además en esta parte lo que digo es que a estos dos usuarios que he creado recordad que son direcciones públicas les voy a dar dinero en este caso creo que no le he dado dinero ah no sí le he dado un porrón de millones de Ether vamos esto va a ser van a ser millonarios en mi blockchain vale por tanto ahora creo vamos a ver head data div data init genesis punto ya está creado mi primer bloque en este nodo vale si yo ahora arranco mi nodo para lo cual necesito esto decirle que estoy en una network ID que me invento esto es así porque si no le dices ninguna el por defecto se va a conectar a la red pública al Ethereum este que está en producción que está a que cualquiera pueda acceder no queremos eso por tanto me invento un network ID propio y por otro lado le tengo que asignar un puerto en este caso le voy a poner el 30302 vale vale este ya está empezando y ya arranca el nodo en este momento el nodo ya está operativo y esto que tengo aquí funcionando es una consola de Javascript vamos a ver si yo hago así veremos que tengo las dos direcciones con las que acabo de crear hace un momento y ahora voy a crear el minero que viene a hacer la misma operativa en este caso como los mineros tienen que partir del mismo bloque lo que voy a hacer es copiarme el nodo que he editado antes vale head data deal data new bueno me acabo de equivocar me acabo de equivocar me acabo de new creo una cuenta y esta vendría a ser vamos a ver un momentín head data deal vale me he cargado el tinglao porque resulta que he arrancado el nodo antes de antes de copiar el bloque da igual lo borro todo y empiezo otra vez creo una dirección y ahora arranco inicializo mi nodo y ahora lo arranco data dir punto punto barra data lógicamente tiene que estar en el mismo en el mismo nodo en la en la misma web perdón 302 console vaya hombre vale ya estamos y aquí tengo el minero que todavía no está minando y en el otro tengo un nodo vamos a ver y ahora viene la parte de más importante admin.nodeinfo esto me está me está dando información del nodo y el nodo tiene un enod y lo que voy a hacer con esto es a ver si funciona vale vamos a ver vale copy paste funciona vale al minero le voy a decir que tiene un nuevo compañero y si esto funciona tanto el minero como el otro nodo ya se ven vale admin.peerse ya cada uno ha identificado el otro en la red pública normalmente los nodos se autodescubren de hecho si veis aquí esto debug verbosity 4 por ejemplo estamos viendo continuamente mineros de ethereum de verdad del ethereum de la red pública que se están conectando a minodo porque algún día desde esta IP me he conectado a la red pública he acabado en una tabla distribuida de IPs y están continuamente zumbándome afortunadamente el handshake del blockchain está fallando no están en la misma cadena y por tanto no pasa nada pero esto es peligrosísimo cuidado con lo que hacéis por ahí vale y ahora arranco el minero estoy en el minero sí vale en este momento el minero empezará a hacer sus cosas y de un momento a otro empezará a minar bloques mientras tanto yo voy a ir aquí vale y voy a empezar a copiar mis contratos cd demo vale aquí tenemos el contrato que hemos visto antes y ahora lo tengo que compilar en un proceso que es muy similar a como se compila un minario por ejemplo sol c uy perdón sol c es el compilador de Ethereum vale esto es el el código virtual los opcodes de la máquina virtual de Ethereum para este contrato y otra que podría hacer es esta es API perdón y esto básicamente me está dando la interfaz de ese código vendría a ser los que programáis en C como el fichero de cabecera el punto H y el código objeto de haber compilado el código el código en C ahora lo que tengo que hacer es este código subirlo al blockchain para esto y como no soy especialmente ducho con este terminal ni con bueno ni con ningún otro lo que voy a hacer es tengo aquí un script para deployar el contrato pero antes de deployarlo tenía también otra que era la compilación vale ok lo que me hace es aquí el truco del mendruco que es invocar al compilador compilando para AVI para BIN todo esto me lo va a meter en una variable de Javascript que la voy a cargar directamente en la consola del nuevo de Ethereum ejecutamos el script vale me ha aparecido aquí un fichero que se llama lupicon.js que lo que tiene es pues esto una variable que se llama a ver joder bueno una variable muy gorda con todo este JSON y ahora lo que voy a hacer es en la consola del nodo que está aquí recibiendo bloques que está viniendo aquí el minero él vaya a lo suyo vamos a ver lo ad script vamos a ver lupicon.js cambio de nodo lupicon.js vale por tanto ahora si vuelvo a ver cómo se llama esto esto me tiene que generar una variable llamada output donde tengo toda esta información y ya la tengo cargada en mi nodo de de Ethereum ahora tengo que coger esto generar una transacción declarando esta clase de contrato pasarla al blockchain y que el minero la mine a ver a ver que a ver que sufre y esto lo teníamos con otro script que tengo aquí a mano que se llama deploy contrato y este deploy lo que va a hacer es todo este viril y virloque va a coger el ABI el ABI era aquella declaración el punto H del que hablaba de esta clase la va a instanciar va a generar la declaración del contrato va a generar una transacción con la cual va a subir ese contrato al blockchain y luego va a crear una instancia de ese contrato a nombre de la cuenta número cero o sea la mía con los datos binarios del contrato ese código máquina ese código ese código virtual y además voy a decir que pago tantos millones de gas pues porque hay que pagarle algo al minero que está que está mirando todo esto vamos a ver vale el script se llamaba deploy contrato deploy contrato punto js pum tenía que haber fallado no ha fallado aquí ya algo mal porque perdón lo copio y ahora lo ejecuto vale ahora se lo ha hecho pero me está dando un error me está diciendo que no quiere firmar la transacción de creación del contrato porque la cuenta está bloqueada tengo que meter aquella contraseña que dejé en blanco asociada a mi dirección pública y esto lo hago con personal unlock account cero personal vamos a ver como en esto como en esto personal unlock personal unlock bueno un momento no puedo puedo mirar internet supongo cómo se hace esto a ver dónde está aquí google no sé dónde entrar bueno de hecho tampoco sé ni dónde está mi ventana anterior esto es terrible net punto vamos a ver accounts net punto account como era esto bien vaya fail bien en este momento es cuando tengo que decir que abandonamos la demo porque no podemos avanzar vamos a ver y dónde estaba la ventana de presentación 11 gracias dónde estaba esto aquí vale entonces supongamos que esto hubiera funcionado así me pongo un rato lo saco habríamos visto que se creaba la transacción en el futuro no trabaja de eso así por razones obvias porque en el momento en que cualquiera se deja algo por el camino el tema no funciona bien al final hemos visto básicamente el tinglao que supone montar un nodo conectarlo que empiece a caminar bloques y subir el contrato de forma manual es verdad que no lo hemos llegado a terminar de ver era lo chulo pero bueno es lo que tienen las demos pero nadie a día de hoy hace una aplicación en C nadie lanza queries a la base de datos a un servidor normalmente ya se utilizan frameworks o RMs que te permiten lanzar las consultas de forma más más sencilla ¿por qué tenemos que trabajar con smart contracts de la misma manera? ¿por qué no tenemos que complicar la vida así? pues en principio empiezan a aparecer herramientas que te facilitan la vida por ejemplo Ethereum te plantea un propio navegador que se llama Mist que es un navegador normal y corriente que he cargado el país pero que además lleva un wallet lleva ese mismo almacén donde yo antes en mi nodo local estaba almacenando las direcciones y con este wallet te está identificando y te permite ejecutar contratos tú puedes incluso tienes una interfaz más o menos gráfica para tu dar de alta contratos en la red pública de Ethereum para invocarlos etc otro navegador es Brave que lo que lo que hacen es no sé si conocéis Brave es un navegador que plantea un modelo publicitario diferente y lo que te hace es que te capa toda la publicidad y lo que te dice es vas a querer ver publicidad la que yo te ponga porque te voy a pagar en mi Ethers en mis monedas es Ethereum creo por cada publicidad por cada impacto publicitario que te lleves o utilizaremos herramientas como MetaMask lo que te hacen es convertirte un navegador como Chrome como Firefox como Safari en un navegador como Mist con su wallet con su capacidad de ejecutar contratos etc toda esa interfaz que ya estamos viendo antes en la consola que era JavaScript donde no me he defendido demasiado bien lo que lo que me está presentando es una interfaz que se llama Web3 es una librería web3.js que me permite interactuar con el blockchain de Ethereum con una API en JavaScript pero aún hay más por encima de esas APIs tienes el framework de desarrollo igual que tú programas en PHP o en Java ya no programas AP no programas directamente el código sino que te basas normalmente te basas en Spring en Rails en Symfony en no sé qué pues tienes frameworks que muy fácilmente por ejemplo Tufel tiene generadores de código tú ejecutas lo instalas con Node ejecutas el script de inicialización y ella te prepara una estructura de directorios te tiene en cuenta que los contratos por lo general igual lo vas a tener que revisar vas a tener que ejecutar migraciones etc etc usaremos librerías de contratos no usaremos lo que ya está inventado si os vais por internet y empezáis a buscar cómo hago un token cómo me invento una moneda no haréis como yo y programaréis a Maniki una moneda sino que ya hay librerías por ahí o pensados que puedes incluir de un lado a otro la visión definitiva de Ethereum es que tú vas a interactuar o bien por la consola con una interfaz como la que hemos visto antes en la demo de la terminal o bien con un navegador habilitado enviarás transacciones a la máquina virtual de Ethereum que son un montón de nodos distribuidos etc que como veíamos antes que el almacenamiento era muy caro igual se apoyan en algún sistema de ficheros distribuidos como por ejemplo IPFS su arma es el de Ethereum IPFS lo utilizaron en las recientes elecciones catalanas para todo el tema este del censo los colegios electorales etc la visión en Ethereum es que si esto se impone la única necesidad de infraestructura que habría en el mundo entero en internet sería la instalación de nodos de Ethereum no necesitarías cosas como base de datos no necesitaríamos cosas como cachés como colas como 100.000 piezas que hay porque estaría todo contenido en una en una computadora distribuida a nivel mundial que serían todos los nodos de Ethereum que están mirando bloques que están poniendo su CPU y están recibiendo una compensación económica por ejecutar ese código que gente ha dado de alta imaginemos que porque le sirve para algo obviamente esto es un triple cósmico luego yo he montado aquí un blockchain privado habéis visto que he intentado montar dos nodos luego no igual no me ha salido muy allá pero hemos hemos montado dos nodos que se hablaban entre sí y no estaban abiertos al público bueno sí que estaban abiertos al público porque los firewalls de Amazon por defecto son un poco permisivos en LightSail que es la instalación que he utilizado sin embargo a veces me puede interesar que mi red no sea visible que mi blockchain ocurra entre bambalinas si los actores que estamos involucrados en estos contratos que estamos firmados nos fiamos poco de nosotros nos fiamos lo suficientemente poco como para que necesitemos un blockchain pero nos fiamos aún menos del resto del público como para que no cotilleen lo que está sucediendo pues podemos montar un blockchain privado en nuestras propias instalaciones otra posibilidad que podríamos hacer es usar un blockchain público pero cifrar la información que estamos almacenando en el blockchain ya que estamos utilizando criptografía de clave pública pues hay una clave privada que se puede utilizar para compartir para cifrar cosas y lo que va a depender de que nos interese una solución u otra pues es lo que nos fiamos uno de otro lo tramposo que sea lo que estamos haciendo en estos contratos y que necesitemos el minador rápido si tenemos la red global de Ethereum estamos compitiendo con un montón de transacciones que están sucediendo a la vez en todo el mundo usos de smart contracts creo que me queda poco tiempo ya pues por supuesto hemos visto criptomonedas cualquier cosa que yo pueda trocear y que tenga algún valor o los garbanzos con los que juegan los abueletes al bingo eicos que vendrían a ser esos mismos garbanzos pero antes de que valgan nada cuando yo estoy montando una empresa la troceo vosotros compráis mis toques mis garbanzos y si mi startup tiene mucho éxito esos garbanzos valdrán más dinero podríamos utilizarlo para crowdfunding podríamos incluso dar permisos para descargas si tú quieres ver una película me pagas Ethereum yo te habilito a me apunto que tú tienes con tu clave pública la posibilidad de descargar este fichero este fichero estaría off chain estaría fuera del blockchain porque si no pesaría mucho y no podía haber nada gestión de la identidad todos recordamos el DNI electrónico lo complicado que es gestionar toda esa infraestructura si estuviera desplegada sobre un blockchain público por ejemplo Ethereum que no digo que sea la mejor solución pues mi identidad la daría un contrato pero tendríamos cosas más interesantes si yo por ejemplo pierdo mis claves podría tener un contrato que gestionara mi contrato de identidad de forma que si tengo tres o cuatro personas de las que me fío pudiera yo resetear mis claves de identidad si esta persona da en su consentimiento mi padre mi hermana mi mujer etcétera suministro de mercancías entre fronteras imaginaos que un francés os pide que le enviéis 500 camiones os fiéis lo justo de él tenéis que construir 500 camiones ahí tiene que haber un contrato de por medio tiene que haber una seguridad si la mercancía es internacional vais a tener que cargarla en contenedores llevarla al puerto subirla al barco del barco tiene que cruzar el canal de Panamá ir a no sé dónde todos esos pasos suceden hitos suceden papeleos que tienen que estar continuamente supervisados por los técnicos de aduanas que son los que van certificando que la carga llega que se baja del barco etcétera todo eso todo ese papeleo toda esa certificación de que las cosas están pasando tardan días con un blockchain podría tardar segundos minutos cuando sucede la mercancía llega el técnico pum se carga en el blockchain todas las partes lo ven registro público pues imaginaros los notarios el registro de la propiedad el catastro cosas de estas los colegios de abogados los registros de la propiedad están muy interesados en todo esto de blockchain yo no creo que blockchain vaya a acabar con la abogacía o con la notaría pero sí que va a hacer mucho daño a todas las personas que dan servicio a todo el papeleo asociado a toda esta gestión documental y por último pues temas de fintech pues contratos contratos a futuros un contrato a futuro yo me pongo largo en acciones de telefónica si pasa no sé cuánto tiempo me comprometo a comprártelo a este precio ganamos o perdemos según haya ido la acción de referencia seguros pues tres cuartos lo mismo nosotros llegamos a un contrato de seguro y en función de lo que suceda el asegurador me pagará o no me pagará y ninguna presentación sin un landscape abrumador lo que hemos visto es esto de aquí es Ethereum sobre esto hay todo un ecosistema de empresas que están haciendo un montón de iniciativas y ahora un par algunos cuantos cavias ya para acabar uy pues entonces venga termino o venga gestión de credenciales nadie sabe gestionar sus contraseñas vosotros seguramente las estáis guardando en pendrives alguno las está copiando en Dropbox etcétera mi padre desde luego no lo sabe hacer otra batir oracle si yo monto un blockchain privado en que se diferencia de un gran servidor este vale un kilo tiene no sé cuántas teras de RAM te puede salir más rentable comprar esto que montarte un blockchain privado y por otro lado hasta oracle ha sacado ya su servicio de blockchain en la nube los oráculos hablaba antes de los técnicos de aduana son gente de la que nos fiamos para determinar cuál es la realidad del mundo real para inyectarla en el blockchain en el que estamos trabajando protección de datos todo es público si alguien guarda información ahí es información sensible la ley me protege y por GDPR yo puedo borrar cualquier dato puedo pedir a cualquier persona que haya procesado mi información que la borre en blockchain no lo puede borrar y por último pues bugs como software que es nadie está libre de cometer errores y un bug en un contenido inteligente te puede meter en un compromiso y eso es todo alguna que hacer pedir perdón por el tiempo perdón al siguiente ponente muchas gracias por la charla no hay tiempo para preguntas lo siento mucho y bueno muchas gracias por asistir gracias